Para la Cátedra de Tecnología de la Información y la Comunicación de la URICA nos encontramos en compañía de un operador de Master Control de un prestigioso canal que la aporta entre el lado como es Ciudad TV para que nos hable un poco acerca de cómo ha influido la tecnología en su trabajo y en su vida cotidiana. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, Jimmy Romero. Para la Cámara de Nuestra Cátedra de la URICA, quisiéramos saber cómo usted ha beneficiado realmente todo esto de la tecnología, redes sociales y su trabajo. Bueno, Henry, la tecnología ha beneficiado de muchas maneras en lo que es el ámbito del periodismo, la televisión, la radio también, porque han salido nuevos programas, nuevos software que han incrementado la mejor versatilidad para lo que es la televisión. Y lo que es el ámbito de la radio, todo lo que es el periodismo, la relación también. Y bueno, es muy importante porque cabe destacar que cada día se ha avanzado en lo que es, gracias a la tecnología, en la mejor manera para llevar la información mucho más rápido y verás al televidente, al oyente o al lector. Y tu trabajo cotidiano dentro de lo que es el Master Control, aprovechando la existencia de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, ¿tú lo pones en práctica en lo que hace? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante manejar lo de las redes sociales con responsabilidad. Recuerda que todas las personas, así no sean periodistas, ¿verdad? Así no estén en el medio, siempre tienen la oportunidad de llevar una noticia o de compartir una noticia. Pero siempre es bueno, en esto de las redes sociales se ha dado mucho el exceso de información que existe ahora y lamentablemente muchas personas caen en enviar noticias falsas que no existen y se hacen rumores de ese eco que no es que es falso. Entonces, lo más importante es siempre saber verificar que la noticia sea correcta, que sea verdad lo que se vaya a decir en aquel momento y no repetir por repetir. No caer en el rumore. No caer en el rumore. Y corroborar la fuente. Corrobar la fuente. Eso es muy importante porque entonces es la mejor manera de hacer periodismo. En este caso de las redes sociales se ha incrementado mucho eso porque es algo que es viral. Pero siempre hay que llevar la información de la mejor manera detallada y que sea una fuente real. Cuando tú escuchas que el internet ha unido al mundo, ¿tú lo crees así? Sí, sí ha globalizado lo que es el mundo. Realmente nuestro planeta está globalizado. Mira, fíjate, ayer con lo que ocurrió acerca de este avión que... ¿Más? Sí, de que... ¿Y un franco? Y un franco en Ucrania y fíjate, si no hubiese internet, si no hubiese todo lo que es la telecomunicación, es la globalización del mundo, no pudiéramos saber en este momento o al instante porque... Intentanidad de la información. Exactamente. Ya no se habla de actualidad sin internidad de la información. Exactamente. Ya para concluir esta entrevista o mensaje, aquellos que tienen, de cierto modo, miedo a accesar a la tecnología, ¿tú lo invitas a que pierdan el miedo y comiencen a utilizar las redes sociales? Y, por supuesto, también a conocer un poco acerca del software y respecto de internet. Claro que sí, es muy importante nutrirse y conocer, porque realmente el mundo se está moviendo en el ámbito de la tecnología. El mundo cada día saca nuevos teléfonos, saca nuevos software, nuevos programas. O sea, y la mejor manera de estar comunicado es a través de la tecnología. Y es muy importante de que las personas se nutran, vayan creciendo poco a poco. Nadie nace aprendido, nadie nace con botones, pero es importante ir aprendiendo para llevar mejor la comunicación ante todas las personas. ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Romero. Gustavo, Master Control de Ciudad de Vélez. Jimmy reportó que es Gris García para Lóñiga. Gracias. Gracias. Gracias.